Hoy toca espectáculo en Liverpool, hoy estamos en Anfield, hoy estamos de enhorabuena, a mi lado como cada día está Paco González, las vueltas de semifinales en la UEFA Champions League nunca son fáciles, pero por ahora el Barça tiene un parcial positivo tras la ida, con la caña preparada está el Liverpool, que intentará sorprender al Barcelona. El Liverpool tiene muy complicado pasar de... Firmino a la espalda de la zaga, Firmino tiene gol desde ahí, y gol, Raza, han marcado gol, aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Ahí está la repetición, mira Manolo que bien se coloca para el disparo, desde ahí poco margen de error y la verdad es que estuvo muy fino. Firmino, inaugura el marcador con este 1-0. Firmino. Henderson. Shaqiri. Henderson. Atención de la portería, que tira la pelota tenesteque. Se lleva el balón el equipo rival. Como está Firmino, tira a puerta. El portero no tuvo que emplearse a fondo. ¿Qué digamos? Lo enroba en el esférico al Barça. Henderson. Abeja, el peligro de su portería. Lefón terrible, Griezmann. Messi. Fabinho recupera. Se acerca la portería. Sigue el peligro. Y el esférico rebota en el traveseño. Van a tener pocas más claras que esa. ¡Qué buena ocasión esa última! No ha entrado porque el palo se ha puesto cabezón y ha dicho que no. Fabinho. ¡Qué bien se la devuelve! ¡Leo Messi! La pelota cambia de pie. Shaqiri. Se ha colado. El portero consigue echar mano al balón. Firmino. Consigue dejar atrás a los defensas. Pero por Dios, amigo mío. Estaba solo delante del portero. ¿Cómo has podido fallar eso? ¿Por qué ha tirado más de ganas que de sangre fría, Manolo? Henderson. El Liverpool tiene toda la banda para él. Fabio Enrique Fabiño. Esa jugada podría llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Un tiro lleno de clase. Ha estado enorme ahí el defensa. Los de su posición no suelen tener ese olfato de gol. Y lo celebre. Estas cosas no pasan todos los días. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2 a 0. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. O la corta modera. Gol. Roberson. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¿Cuánto va a haber de descuento? Chuminis que vivían en Inglaterra. Dos minutos. Gracias, Antoñito. Shakiri. No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy. ¡Córner bien sacado! Lo tiene muy... Ya estamos en la segunda mitad de la semifinal de la Champions. Ya pueden salir enchufados Manolo. Cada minuto cuenta para llegar a la final. El Liverpool ha recuperado el cuero. Penetra como una flecha hacia la meta de Miga. ¡Gol, gol, 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 gol! Empate absoluto en la eliminatoria con este tanto que acabamos de ver. Visto lo visto, a la prórroga. Este gol vuelve a igualar la eliminatoria. No queríamos emoción, pues toma emoción. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Balón perdido para el Barça. ¡Gol, gol, 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 gol! Firmino brilla y no... La jugada puede estar ahí. La bloca. Allá va la pelota buscando. Alguien... El balón pega en el larguero y sigue el juego. ¡Qué oportunidad más clara han tenido! ¡Tedazo de Sakiri! El Liverpool marca en esta eliminatoria de Avercamás a la final. Los Reds estarían encantados si esto acabara así. ¿Crees que ahora se echarán atrás para intentar conservar el resultado? Hombre, yo intentaría ampliar la ventaja que luego llega el tío Paco con las rebajas. Se están hartando de sacar de centro. Se remuda el juego tras el cuarto gol. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Maralón. Antonio, gracias. Wijnaldon. Ahí puede haber una oportunidad. Todos cantaban el gol. Pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Maradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. La intenta sacar, pero sigue el peligro. La bola es del Barça. Henderson. Fabinho. ¡Cómo está Firmino! ¿Qué quiere? ¡Chuto ahí! La fe mueve montañas. Pero para marcar desde ahí el portero tiene que fallar. De Jong. Le roban el esférico al Barça. Buen balón para Manil. No corran más. Que hay fuera de juego. Oye, Manolo, espera que me dice Paquito por el pinganillo que él no ha visto fuera de juego. A ver si pienso lo mismo con la repetición. Muchas gracias, Antonio. Atención que se prepara un cambio en el Liverpool. Todo tuyo, Reyes. Pues ahí está. Tenemos ya el relevo que esperemos que Reyes te cansa. Ha visto bien a su compañero. El centro sale de la zona de peligro. Despeja de cabeza. A saque lateral. Falla el pase y lo recupera el rival. Messi si no posiciona en el costado. Dispone de un momento para pensar la jugada. Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa. Por mi reloj. Esto se ha acabado. ¿Pero cuánto queda? Un cuarto de hora aproximadamente. Es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos. Y veremos si buscan el gol. Gracias, Antonio. Busquets con el balón. Balón perdido por el Barça. ¡Que se cuece por ahí abajo, Antonio! Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Gracias, Antonito. El pase no le sale como esperaba. Firmino. Cuidadito jugada que lleva peligro. No tiene nadie que le pare los pies. Banderín en Orsay. Impresionante. No sé cómo pudo ver. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Atención que se prepara un cambio en el Liverpool. Estaba tuyo, Ruiz. Estaba cantado, Manolo, el cambio. Y ahí lo tenemos. Hay que dar descanso a unos. A otros, por supuesto. No te alejes mucho por seis novedades, Antonio. A ver, se valora la espalda en la zaga. Firmino tiene gol desde ahí. Destiene la pelota a Ter Stegen. A ver, mira tu reloj, Antonio. ¿Cuánto queda? Dos minutillos más. Podría habernos regalado algo más. Que estaba precioso esto. Antonio, gracias. El pase es interceptado. Solo puede haber dos finalistas en el torneo. Y ellos no van a serlo. Una decepción para jugadores y afición. Pero hay que aceptarlo. Tienen que valorar que su competición ha sido bastante buena. Como valoras, Paco, el partido de Firmino. Otro partidazo de este hombre. Y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo. Y en el otro bando. Si hubiera ganado, diríamos que ha pasado desapercibido. Pero con la derrota en su actuación, solo se puede calificar como mala. Así de clarito.